Plasmar las cosas en el papel es muy fácil. Llevarlos hasta la boca del ternero, llevarlos hasta la boca de la vaquillona, llevarlos hasta la boca de la vaca, está el océano Atlántico entre medio. Por eso, desde siempre, se dice que hay tres o cuatro fórmulas, ¿no? La que hace el nutricionista, la que determina el administrador, la que el encargado del tambo le pasa al palero y el palero le da a la vaca. Y la realidad que, cuando vos analizás una y la otra, no tienen nada que ver. Y ese es nuestro gran problema. No es la metionina, no es la proteína metabolizable, es darle en cada kilo que vos le tenés que dar a ese animal lo que ese animal requiere. Eso es trabajo. Eso es registros, evaluaciones. Vos no podés tomar un dato y no analizarlo, no evaluarlo, no ponerlo en el contexto, no hacerlo participar en el todo. O sea, y eso, indudablemente, da fiaca. El hombre se siente agobiado por otras cosas. Viste, no hay que olvidarse que, viste, la volatilidad de los precios, viste, el impacto que tiene la crisis energética en el mundo. O sea, todas esas cosas pesan, pesan, viste, y le aumentó el gasoil, y le aumentó esto, y le aumentó lo otro. Y se hace un mundo de todo eso, y de pronto se le está muriendo el 11% de las vacas. Y el 11% de las vacas, si no se le murieran, le aumentaría su margen bruto en un 40%. O sea, no necesitaría ni siquiera que le cambien el precio de la leche. ¿Por qué ha titulado su charla como un mensaje para las generaciones futuras? ¿Cree que ahí está el segmento en donde hay que hacer hincapié para que todas estas cosas se empiecen a metabolizar dentro del TAM? Yo no tengo ninguna hora, o sea, nosotros ya no lo vamos a cambiar, porque tenemos que cambiar también los recursos humanos. Tenemos que convencer a los recursos humanos de cambiar, y para eso le tenemos que dar bienestar a ellos, así como buscamos bienestar para la vaca, le tenemos que dar bienestar al ser humano. Yo estoy muy preocupado con eso, porque realmente no lo veo. Nos tenemos que preocupar de su casa, nos tenemos que preocupar de sus hijos, de su educación, de todo, y de formarlo, de hacerlo participar en nuestros objetivos, enseñarle, y bueno, eso que parece redundante, pero no se hace, ¿entendés? Entonces, hasta que no cambiemos la cultura de la responsabilidad y del compromiso, y para lo cual hay que estar entusiasmado, meterte adentro del problema, y el dueño te tiene que contar eso, te tiene que participar de eso, te tiene que llevar adelante, ¿viste? Entonces, como siempre digo yo, ahora cuando veía todas estas lluvias y todo, decía, las vacas van a entrar en cetosis, pero la gente también. Hay que ir a lo que se llama la bisagra generacional. Yo la estoy sufriendo con mis hijos, o sea, prácticamente he hecho una cultura de lo que es la bisagra generacional. Si no voy al fracaso, si yo no sé pasarle el mensaje a ellos a tiempo, la aposta la perdemos, ¿entendés? O sea, que vos le das lo que se llama el testimonio, se lo tenés que dar a tiempo, si no pierde la carrera. Por más que vos hayas venido primero, si no le das el testimonio a tiempo, él pierde la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!